La historia de Arthur Patton Cuando el gran conflicto que llegó a ser la Segunda Guerra Mundial se extendía por Europa, Arthur pudo engañar al personal de reclutamiento y alistarse en la marina a los 15 años. Para Arthur y para la mayoría de los muchachos, la guerra era una gran aventura. Su madre estaba muy orgullosa de la estrella azul que adornaba la ventana de la sala, ya que indicaba que su hijo llevaba el uniforme de su patria y que servía activamente. Cuando yo pasaba por su casa, ella abría la puerta y me invitaba a entrar para leer la carta más reciente de Arthur. En marzo de 1944, en pleno furor de la guerra en Saipan, en el Pacífico Sur, el barco fue atacado. Arthur fue uno de los que perdieron la vida en alta mar. La estrella azul se quitó de su lugar sagrado en la ventana de la sala y se reemplazó con una dorada que indicaba que aquel al que representaba la estrella azul había muerto en la batalla. En la vida de la señora Patton se apagó una luz. Con una oración en el corazón, me acerqué al conocido hogar de los Patton, pensando qué palabras de consuelo podrían salir de labios de un jovencito. La señora Patton abrió la puerta y me abrazó como si fuese su propio hijo. Aquel hogar se tornó en capilla cuando una angustiada madre y un inseguro jovencito se arrodillaron a orar. Al levantarnos, la señora Patton me miró a los ojos y dijo, Tommy, no pertenezco a ninguna iglesia, pero tú sí. Dime, ¿volverá a vivir Arthur? De la mejor forma que pude, le testifiqué que Arthur en verdad volvería a vivir. Arthur Patton murió rápidamente. Para otros, la muerte es lenta. Sabemos por la palabra revelada de Dios que los espíritus de todos los hombres, al separarse de este cuerpo mortal, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Le expresé a la señora Patton mi testimonio personal de que Dios nuestro Padre la tenía presente, que mediante sincera oración podía comunicarse con Él, que Él también tenía un hijo que había muerto, Jesucristo el Señor, que Él es nuestro abogado ante el Padre, el Príncipe de Paz, nuestro Salvador y Redentor, y que un día lo veríamos cara a cara. Amén. Amén.